Damas y caballeros sean bienvenidos al canal más picante de República Dominicana y entrando un poquito a todo Latinoamérica, poco a poco. Señores, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Anuel AA69, el alfrejefe Daddy Yankee y algunas cositas que vayan surgiendo en camino. El video de hoy estará súper, pero que súper interesante. Así que yo te invito a buscar la palomita y a disfrutártelo, pero enterito. Señores, dentro intro y... ¡vamos con la noticia! Algo de Daddy Yankee me causó mucha curiosidad, señores. Entré a su cuenta de Instagram y me metí a ver las personas que este seguía y me intrigó el saber si Daddy Yankee sigue al alfrejefe después de la colaboración que hicieron. Y me di cuenta de que no, no sigue al alfrejefe. Daddy Yankee, vamos a ver, Daddy Yankee... Eh, personas seguidas, vamos a ver, Molusco, Paola, no sé qué. Ok, aquí me resalta la persona que yo sigo. Entonces, vamos a ver si aparece el alfrejefe por aquí. Vamos a ver el alfrejefe, el alfrejefe... No, nada, no, no existe. No, no hay ningún alfa por aquí. ¡Oh! Sigue a Secreto el famoso biberón. Interesante. Es que Secreto tiene un flow. Es que yo siempre lo he dicho, Secreto tiene un flow para ser seguido por lo grande. Mira, sigue también a José Reyes. Pero, ¿dónde está el animal, el criminal, The Best? Si acaban de hacer una colaboración y el alfa lo ha etiquetado. El alfrejefe, miren, el alfa ahí le comentó. Miren, aquí el alfa le dejó un comentario. Un like de Daddy Yankee, un like de Daddy Yankee, un like de Daddy Yankee. ¿Qué pasa aquí? ¿Fue solo negocios o qué? ¿Qué sucede aquí? No hay una comunicación, no hay una amistad. No se ha resuelto todo del todo. No se ha resuelto del todo. ¿Qué pasa? Por allá, por el año 2018, señores. Esto es algo pasado que apenas está saliendo a la luz. Porque se desconocía un poquito esa faceta de Anuel AA. De tirarle un poquito de fuego a quien no le ha hecho nada. Miren esto. El que me quiera, yo no sé qué carajo. Que venga a papalme y me busque. Escondido, canto de sangre. No, pues el que asistirá. El que asistirá y me dice, hay que estudiarla. Me digo, pam. Era el chamaquito así que lo cogieron preso. Pero no me vengo por ahí y ando sin licencia. Ese es un zangano. Está como Coscu. Que estuvo preso como tres días porque le dio una mujer. El chamaquito que cayó preso porque andaba sin licencia. Estamos hablando nada más y nada menos que de Lil Pump. Y también dijo esto de Coscuyuela. ¿Ustedes escucharon? Un zangano está como Coscu. Que estuvo preso como tres días porque le dio una mujer. Estuvo preso como por tres días porque le dio a una mujer. Gigi Moreno denuncia presunto abuso y maltrato de Coscuyuela. Esta expareja de Coscuyuela aseguró que ha sido víctima de abusos físicos y maltratos por parte del intérprete de la música urbana. Esta informó de que en una ocasión estuvo en el hospital y que no lo denunció a las autoridades. Él mismo es uno de los que me amenaza a mí. ¿De qué tipo de amenaza? ¿Qué él quiere? ¿Que tú te quedes tranquila y no cobre el dinero de tu hijo? No sé. ¿O me quiere ver muerta? Me quiere ver muerta. Perdón, 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 perdón. Esto es antiguo señores, todo eso que ustedes están viendo de Coscuyuela y de Anuel eso es antiguo. Eso es del 2017, 2016 para allá. Muchas personas en los comentarios les refrescaron la memoria a Anuel Doblea. Anuel Doblea cayó preso el 3 de abril del año 2018. Fue acusado de posesión ilícita de arma de fuego. Se le incautaron tres pistolas, una de ellas calificada como robada, nueve cargadores y 152 municiones. Salió un catálogo de Tekashi donde éste anunciaba que iba a realizar una transmisión en directo en su cuenta de Instagram para celebrar su cumpleaños hoy 8 de mayo y para celebrar también su regreso a la música y su media puesta en libertad donde decía Tekashi hará su regreso oficial en Instagram Live tras varias semanas a la expectativa, luego de que fuera aprobada su solicitud de casa por cárcel. Finalmente Tekashi6ix9ine podrá regresar al mundo de la música tras el anuncio de una sesión a través de Instagram Live que va a realizar este viernes 8. La realizó ya hoy. Antes de ver el directo de 6ix9ine. Tú eres chota, tú eres chivato, loco, no hable. Tú eres chivato. Luego de ver el directo de 6ix9ine. Hey, este tipo tiene razón, tiene razón, loco. Ah, pero él no es tan chivato. Oye, lo que pasó fue que le cogieron la mujer y lo traicionaron. Y le robaron todo el dinero. Ahora es que estoy entendiendo. Lo traicionaron por la espalda a su propia gente. Y él aclama, él aclama que la persona crean en él. Él le pide a la persona que crean en él. ¿Cómo yo voy a ser leal con las personas que me traicionaron primero? Bro, ese hombre tiene mucho sentido, tiene mucha razón lo que él está diciendo. Nosotros no conocíamos esa parte del asunto. No conocíamos esa parte. ¿Tú me entiendes? Wow. Qué gran aprendizaje, señores. Entonces, me deja decirles a ustedes que no juzguen a las personas antes de conocer las dos caras de la moneda. Si no lo has visto en live, si no sabes nada de ello, está en la descripción de este video o te lo dejo en esta tarjetita para que lo puedas ver. Y no seas el único que no pueda hablar del tema. Pese a que ya lleva cerca de un mes de arresto domiciliario, esta sesión significa la primera aparición pública del rapero. Desde que fuera arrestado el año pasado por haber estado involucrado en el caso Nantri Bluts. Sin embargo, Tekashi ha podido hacer uso de sus redes sociales desde que se encuentra en su caso cumpliendo con su arresto. Este realizó la publicación que estamos viendo en pantalla, donde decía que comience la fiesta. No se asusten ahora, como quien diga, vengo con todos los poderes puestos. Tekashi dio a conocer la noticia en esta publicación de que a las 3 de la tarde, hoy 8 de mayo, como dije al principio, iba a estar en un live. Lo que este no se esperaba, no sé si se lo esperaba, es que más de 2 millones de personas se acumularan en un solo live de Instagram para ver lo que este iba a decir. Señores, rompió el récord mundial el día de hoy. Como la noticia que acaba de publicar el mismísimo 6ix9ine ahora mismo diciendo, 6ix9ine rompe el récord de Eminem, el video con más visualizaciones en las primeras 24 horas. Eminem alcanzó, o Eminem, no sé, esa S al final no va, Eminem alcanzó 38.1 millones en 24 horas. Mientras que 6ix9ine con su tema Guba alcanzó 43.55 millones en tan solo 24 horas. Y ahora dice 6ix9ine, ahora por qué todos están quietos, qué le pasa, por qué nadie sale a forzar conmigo. 6ix9ine está dando pero muy fuerte, muy fuerte señores y lo está demostrando cada segundo más. Los abogados de Tekashi han comentado de que este va a cumplir lo que les resta de su condena de 24 meses realizando su nueva producción. Su nueva producción bajo la firma 10K Records. Entonces cuando ya culmine ese contrato, lo que hará es realizar sus videos musicales con un permiso que le concederán desde el jardín de su casa. Ok señores, ya para que le den a suscribirse, le den like y sigan con su vida, luego de este videazo que les he traído. 6ix9ine acaba de publicar esta fotografía que estamos viendo en pantalla, donde según él tiene un millón de dólares en sus manos. Y dice, descríbeme con una palabra. Y las personas han cambiado completamente, radicalmente su opinión sobre este sujeto. Le ponen legendario, grande, 6ix9ine contra el mundo, colorido, el rey, policía. O sea, la gente ha cambiado. Si tú entrabas antes, le decían muchísimas cosas feas. Pero aquí hay una persona que se llama no sé qué bis y le pone Ratatouille. La única persona que veo que le comenta así. Pero bueno, ¿qué te digo? Bueno, siempre hay alguien que quiere ser diferente a los demás. No te culpo, tienes una condición especial dentro de tu cerebro. Bueno, lo del millón de dólares lo dice aquí. El problema es que se escucha anual de fondo. Yo no puedo dejar porque me va a meter copyright. Ya no tengo billones para ti, en el cuello ahora tengo cien mil. Hey. Es un millón right there. Es un millón right there. Es un millón que tengo aquí. Señores, yo soy Yeezy TV. Para mí es un placer hacer videos para ustedes. Espero que este video les haya gustado. Espero que se suscriban. Activen la campanita de las notificaciones. Déjenme decirles pues que yo me despido. Así mi gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.